La prensa, por lo menos los periodistas, están siendo cuestionados, sobre todo por parte del gobierno, cosa que nos preocupa porque, lógicamente, los periodistas lo que estamos es para fiscalizar al gobierno, por así decirlo, o sea, haciéndolo adecuadamente, de manera correcta, siempre ha existido eso, con lo cual no entendemos muy bien el tipo de acoso que se está pretendiendo imponer sobre los periodistas. Pues hombre, parece bastante sencillo, ¿verdad? Ahora, Sánchez puso el huevo el lunes, naturalmente, en este programa se lo hemos contado con todo detalle, pero hoy, este viernes, de Puente, al menos en Madrid, claro que así va la productividad, por cierto, pues no me quiten la posibilidad de compartir con todos ustedes el fiasco del chulazo de la Moncloa. Una, el tipo, como saben perfectamente, no se le había pasado por la cabeza de emitir ni jarto vino el tío, ¿eh? Ni jarto vino. Lo digo no porque yo sea muy lista, que no, sino porque a estas alturas ya habrán comprobado, en innumerables medios de comunicación y en este también, que el tipo se va todo compungido el pasado miércoles, ¿recuerdan? Miércoles de la semana anterior, ¿no? De esta que ha sido Puente diciendo que tenía que reflexionar, que tenía que echar el tío cinco días a ver al final lo que decidía, pero era mentira. El tío para sus adentros sabía perfectamente que iba a tirar, pero ¿dónde va a estar mejor este ser con su cera que la Moncloa con todo lo que vive, con todo lo que tiene, con todo el poder que ha aglutinado? Pero, además, es que lo dijo en una entrevista, le preguntaron luego, pero, ¿tenía realmente pensado dimitir? No, no, ni de cachondeo. Yo me dedico a tomar el pelo a los españoles, que son una panda necios, que pagan impuestos para lo que a nosotros nos apetece. Por cierto, más allá de lo que haya hecho Zapatero, uy, Zapatero, ¿en qué estaría yo pensando? Ay, Dios mío, alguna relación hay, ¿verdad? Claro que sí. De aquellos polvos, estos lodos, ¿verdad? Hasta que el 2004, con la llegada de Zapatero, las estupideces del PP, no nos merecemos ni este gobierno, ni nos merecemos esta oposición. Porque en el momento en el que estamos, hemos empezado escuchando al presidente de la Asociación de la Prensa Madrileña, que naturalmente ha dicho que esto es una vergüenza. Sí, la persecución de los medios, porque ahora, a partir de ahora, pues vamos a tener que cortarnos muchísimo. ¿Saben por qué? Pues porque al de la Moncloa y su séquito de inútiles, de incapaces y de indigentes intelectuales, la gran mayoría de ellos, empezando por el presidente, que no sabe escribir una carta que escribió de su puño y letras, y claro, no lo puedes negar, chavalote, eres malo a rabiar. Y desde luego, tampoco debía tener cerca a nadie, ¿verdad? De sus dos millones de asesores, que nos cuesta una pasta a todos, para que se la escribiera, que hubiera quedado algo mejor. Más allá de todo esto, la persecución está en marcha. Ya saben que acaba de aprobarse también una ley para gestionar, ordenar a los influencers, a los que ya se habla de delito de odio. Por ejemplo, yo creo que pronto no podré decirles que antes de gastarme mi dinero en dar de comer a inmigrantes ilegales y además delincuentes, que quiero que mis ancianos tengan prótesis dental y gafas. Pues no se lo voy a poder decir. No. Esto se llamará delito de odio, al parecer. Lo que oyen. Tampoco les voy a poder contar que un porcentaje elevadísimo de los delitos que se cometen en España, y lo sé porque dirijo en esta misma cadena cada día un programa de sucesos, lo comenten los extranjeros. No se lo voy a poder contar. ¿Saben por qué? Porque es delito de odio. Y así, un suma y sigue, sin edíe. Bueno, la caza ha empezado. A partir de ahora ya veremos lo que ustedes les van a dejar escuchar y nosotros lo que vamos a poder decir. Ya lo veremos. En cualquier caso, esto, lamentablemente, ya ha comenzado. El final de todo esto, pues no sé si ustedes pueden intuirlo. A mí se me pasa por la cabeza, más que nada, porque recuerdo a ciudadanos que venían a hablarnos de lo que podía suceder en este país. Y ya me exagerada, a mí me parece que caminito de Venezuela vamos. En todos los sentidos. Absolutamente en todos. Y mientras tanto, seguimos pagando impuestos. Además de ya me entienden, ponemos la cama. Señoras, señores, qué afición al griego. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y así arrancamos esperando y deseando que cuando menos en la Comunidad de Madrid si han tenido puente lo estén disfrutando, aunque insisto que mala productividad tanto puente, pero bueno, no le voy yo a amargar, ¿verdad? La noche a nadie. Arrancamos que tenemos mucha tela que cortar. Hoy estará con nosotros Roberto Centeno. Fernando Paz. Lucio Muñoz. Juan de Dios Dávila. Juan Carlos Bermejo. Y Manuel Bernaldez. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Bermejo. Hoy no te veo acompañado. Hoy no tienes clan. La echo de menos. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, peleando de lo nuestro. El otro día veía, claro, a cuenta antes de comenzar con esto de la productividad y los puentes, el 1 de mayo veía a la gente gritando como, no sé, chavales de pecho, de, no sé, adolescentes, no sé, de eso cuando tienes 13 años y te haces ácrata o algo parecido. Diciendo, queremos, espérate, queremos cobrar más y queremos trabajar menos. Tapante de inútiles y de descerebraos de dónde salen. O sea, quiero decir, yo todos lo queremos, me encantaría. Pero esto es una estupidez que está muy bien en círculos de estúpidos, ¿vale? Que los hay en todos los sitios, a los cuales hay que dar lecciones o decirles que salgan a un empresario, que yo es algo que suelo decir mucho, pues hazte empresario. Sobre todo es si... No, si esperas tú que ni trabajan menos ni cobran más, paleto. Sobre todo es si empiezan a considerar que es un derecho. Es decir, que no tienen ninguna responsabilidad ellos en conseguir generar esa riqueza que les permita a lo mejor trabajar menos, sino que es un derecho que alguien me lo tiene que dar. Sí, sí. Eso es el... Papá ha estado. El papá ha estado, el victimismo, ¿no? Dices, no, mira, la verdad es que en esta vida hay que pelear, hay que abrirse camino. Y abrirse camino es esforzarse. Es difícil, es sacrificado y hay momentos que son malos, pero cuando se va consiguiendo los objetivos que uno se marca, que no consigue todos, pero uno también tiene una plena satisfacción. Ahora, cuando piensa que todo lo que tiene que tener en la vida tiene que ser bueno y se lo tiene que dar otro, eso, lo único que genera es víctimas, víctimas de algo que no son víctimas, que lo que son, son... Más vagos que la chaquetilla de un guardia. Vagos y responsables, ¿no? Por cierto, ¿de dónde venía lo de la chaquetilla de un guardia? Sí, es verdad. Y de responsables. Y de inútiles. Esas frases son todos una especie de desiderato, un final, pero nadie piensa realmente que se va a llegar al ocio total sin ningún esfuerzo. Eso sería imposible. Y además, históricamente, la jornada laboral se ha ido reduciendo desde los 45 a los 40 y todo lo que se está hablando ahora de reducirla a los 37 horas por semana, a los 35, etc. O sea, que yo creo que realmente en esa tensión entre el capital y el trabajo, pues es lógico que se quiere ganar menos y trabajar menos, pero dentro de un equilibrio. Hay algo que es imposible que se llegara a un ocio total, porque si no hay negocio, no hay ocio. Es evidente, ¿no? Ahora hay una manera también rápida de ganar más, trabajando lo mismo. Que reduzcan los impuestos y que reduzcan el gasto del Estado. Efectivamente. Bermejo, que yo he empezado con él, que tenemos asuntos de mayor calado. Lo que pasa es que se me quedó a mí la cantarina esta en la cabeza cuando vi las manifestaciones del 1 de mayo y dije, venga, para el programa. Esto y los puentes, que me parecen una barbaridad, pero como una casa grande. Bueno, primero quiero aprovechar para pedir disculpas, porque yo el viernes pasado aquí dije que Sánchez se iba y no se ha ido. Ni me acordaba, Bermejo. No, bueno. O sea, todo pasa. Perdón. Con tanta rapidez. Porque honestamente pensé que se iba, ¿no? Y que no podía ser tan miserable la actitud que ha tenido. En fin, utilizar el amor de tu pareja y de tus hijos, o sea, de tu familia, para montar este paripé de mierda, perdón. No, no, muy bien dicho. No me gustan los palabras, pero muy bien dicho. Porque honestamente yo le di la opción a la duda de que realmente estaba dolido por todo lo que estaba sufriendo, porque es que si yo me pongo en ese lugar estaría sufriendo seguro. Ahora recuerdo. El pedazo de mamonazo, macho, o sea, monta este paripé de mierda que ha dejado, bueno, en fin, es que tenía que decirlo porque el otro día estaba yo muy seguro y la cagué. No, y además, Juan Carlos, la verdad es que diseccionó perfectamente la situación, es decir, además con mucha empatía y te estabas poniendo en la piel de un hombre enamorado con una familia, con una mujer a la que ama. Pero que no se dedique a la política. Que no ama a nadie más que a sí mismo. Que no se dedique a la política. El que se dedique a la política tiene que tener la piel muy dura y realmente… Este es lo que tiene, es la cara dura. Bueno, la cara no se hace. Yo creo que lo primero, más que tener la piel más dura, lo importante es ser honrado. Aguante. Es decir, imaginemos que la mujer de Payete, el CEO, el presidente de Telefónica, sin haberse dedicado nunca a la asesoría en inversión en Telefónica, de repente sale y dice, oiga, he montado una consultoría y si alguien quiere invertir en acciones de Telefónica, yo le voy a decir cuándo puede invertir. Hombre, es un conflicto de intereses, lo echan inmediatamente. Bueno, pues es lo que ha hecho la mujer del presidente. Entonces, en esta vida, cuando uno se mete en política, lo que es importante es ser honrado. Y cuando hay conflictos de intereses clarísimos, lo que no se puede decir es, me están atacando. No, lo que está habiendo es un conflicto de intereses como la copa de un pino. Brutal, pero brutal. Es decir, cualquier persona que esté trabajando en el sector privado, en el sector financiero, que es en el que yo trabajo, por ejemplo, tenemos muy clarito cuáles son los conflictos de intereses. Y os aseguro que los tenemos, pero vamos, muy vigilados. Muy vigilados. Y la mujer del presidente del gobierno dice, oiga, si alguien quiere ver cómo recibir subvenciones públicas, que me llame. Soy Begoña, la conseguidora. Permitidme, por favor, Manuel Bermejo. Tengo algunos titulares. Gracias por este ejercicio de honestidad tan propia de ti. Efectivamente. Y ahora yo empatizo muchísimo con Bermejo, porque yo recuerdo como la semana pasada, hace exactamente siete días, Bermejo puso el corazón. Cosa que naturalmente no tiene el presidente del gobierno. No, no lo tiene. Permítanme, porque después de todo lo sucedido, ahora evidentemente este tipo, que solamente engaña a gente que lleva una boina calada hasta las orejas, o sea, exclusivamente, o sea, este tío que tiene esto, o sea, tiene esto de inteligencia, es muy listo, es muy zorro, pero inteligencia esto. Y no sabe escribir, le ha escrito un negro libro, la tesis, bueno, en fin. La carta suya, dicen, ¿no? Una indigente intelectual de libro, perdón. La carta dicen que es suya. Bueno, no hace falta más que leerla. Claro, claro. O sea, tú la lees y dices... Bueno, las dos cartas ya, ¿eh? Sí, porque ahora le ha gustado la cosa epistolar. Dos cartas. Sí, se ha entusiasmado. Para mí, Pedro Sánchez es Margarita Xirugu, desde el otro día. ¿Se acuerdan que te lo dije? Amo a Lorca, con todo mi corazón, y ya saben que Margarita Xirugu era la tristetitze. Para mí, Sánchez es Margarita Xirugu, en la arena del alma. Eso quisiera de él, ¿eh? Hombre, ya le gustaría al tío. Bueno, total, que después de montarla, engañar solo a los que llevaron una boina calada hasta aquí, no se puede engañar a otros. Ojo, que ahora va a por la prensa. Permítanme que les voy a leer algunos titulares y nos vamos a centrar en uno de ellos, porque todos quieren decir lo mismo. Pero, por favor, póngase en situación. El tío miente, nos tiene cinco días en una ahí, engaña a gente tan estupenda como Bermejo, y después de darse un baño de multitudes, la faraona, de pronto dice que tendría que haber cortado esto antes, que es que nos vamos de la lengua a los medios, y que todos son bulos. Estados Unidos denuncia el acoso a los medios en España en plena ofensiva de Sánchez y contra la prensa libre. The Times alerta de la amenaza de Pedro Sánchez de controlar a la prensa libre. Sánchez entra en la campaña catalana acusando a la prensa libre de atacar la convivencia. El gobierno plantea una caza de brujas en las empresas que respalden a los medios no afines. En fin, Sánchez adoctrina a su militancia por carta para controlar a la prensa. La democracia está en juego y Esquerra Republicana de Cataluña presiona al Partido Socialista en el Congreso para depurar las cloacas y crear un órgano que controle la desinformación. En fin, coged la que queráis. Hoy es el Instituto Nacional de la Presa de la Presa. Sí, fíjate, por eso hemos abierto el presidente de la Asociación de la Presa Madrileña. Es muy importante esta una fecha. Pero yo creo que la tomadora de pelo ha sido hasta el Consejo de Ministros. Los ministros tenían que haber dimitido. O sea, les ha tomado el pelo de una manera increíble. O sea, el jefe de gobierno que va durante cinco días y los ministros ni los consultan, ni los reúnen, ni les hablan, ni nada. O sea, ha hecho lo que quiere. Tenía que haber dimitido un bloque, o alguno por lo menos. Pero ¿cómo van a dimitir? No cabe un ministro María José con dignidad en el gobierno de España. Aquí no. Es increíble. Aquí no. Es increíble la dictadura. No, no, no. Alguien tenía que haber dimitido ya. Claro, naturalmente. Lo hizo sin contar de nadie como la faraona. Pero ¿cómo podemos esperar que alguien diga que defiende la verdad y defiende la libertad si su socio estratégico es Eta E.H. Bildu? Recordemos que Otegi estuvo en la cárcel por secuestro y está pendiente de dos asesinatos que se están investigando y otro secuestro. Eso es E.H. Bildueta, que 40 terroristas iban en las últimas listas de las autonómicas que hemos tenido recientemente en las elecciones. ¿Alguien piensa que de verdad con semejantes socios le interesa de verdad la verdad, la libertad? Todo aquello que no sea lo que él piensa, automáticamente es un ataque a los derechos humanos. Es decir, es un dictador. Ya venimos diciendo desde hace muchos años, desde que tomó el poder Sánchez, que estaba dando un golpe de Estado desde las instituciones. Y va a dar el colofón, control del Consejo del Poder Judicial, con la ayuda probablemente del Partido Popular, y a mordazar a la prensa. Así, tal cual. Pero es que no la hay, pero en ningún partido la hay, ni de poder, me refiero a partidos de poder. A lo mejor en partidos que no son de poder aún, pues a lo mejor hay alguno que tiene dignidad. Y que hay ideología, verdaderamente. Pero ahí no la hay. Es verdad. No la hay. Entonces, ¿a dónde van a ir? Es más, si mañana uno de esos dimite, al día siguiente no tiene dónde meterse. El ejemplo que damos es Pedusso. El ejemplo internacional de España. No, no, vale. La imagen de España es lamentable. Eso es evidente que hemos sido el amarraír. Porque además la prensa interpretó que Sánchez estaba dispuesto a irse por los asuntos corruptos de su mujer. Eso es lo que interpretó la prensa internacional. Esa es la realidad. La dejó, ha dejado a Begoña Gómez en una situación que si yo fuera Begoña Gómez... Para los pies de los caballos lo ha dejado. Vamos, este señor iba a dormir con su madre. Es que ya sabe todo el mundo lo que ha hecho Begoña Gómez. O sea, antes lo sabíamos solamente en España. Pero es que ahora observativamente se sabe lo que ha hecho. Entonces, claro, la gente se echa las manos a la cabeza por decir, pero hombre, es que no hay gente honrada. No, pero es que es buenísimo la observación de Juan Carlos Bermejo. ¿Habéis visto lo que ha dicho vos? O sea, es que el mundo entero, claro, los periodistas, los comunicadores, los contadores de cosas, cuando titulamos tenemos que acortar. No podemos empezar a explicar todo lujo de detalles. Entonces, al final dices, presidente de España, dimite porque investigan por corrupción a su mujer. Y una pregunta, ¿la faraona o Margarita Xeru, el cerebro no le daba para esto? No lo ha pensado. Pero si es que le da igual a su mujer. Si es que ella, la estrategia que tenía clarísimamente, vamos, es sencillamente decir, soy una víctima, espero una reacción masiva en la calle, que no la hubo, para hacer lo que quiera hacer, que es lo que ha anunciado que va a hacer. Perdón. Que es control de los jueces y control de la prensa. Perdón, dice que sí, que en Ferraz... No, pero quiere hacerse la víctima. A pesar de que Ferraz fue un pinchazo, a pesar de que se trajeron, en fin, absolutamente a todos los que pudieron en autobuses, que alguna, bueno, ver a Marichus Montero pegándose los golpes de pecho... Y se ha quedado fatal, ¿eh? Se tenía que haber dimitido la primera. Pero bueno, 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 se ha quedado fatal. Con esos señores que, vamos, se les veía que acababan de bajarse del autocar y dijo que había sido por ese aluvión, porque España le ha pedido que se quede. O sea, estamos viviendo algo surrealista y kafkiano en España. Sí, fíjate, Sánchez, aunque muchos no se lo crean, tenía una imagen internacional muy buena. O sea, fuera de España, es una persona que tenía cierta imagen, buena imagen me refiero. Con esto que ha hecho, o sea, ahora mismo, insisto, o sea, piensan que tenemos en España un presidente con una mujer acusada por corrupción. Eso es lo que piensa ahora mismo en el mundo. ¿Cuándo? Y además es que... No es verdad, además. Y es que encima, al ver el paripé que han hecho, la imagen que tenía de posible estadista, ¿vale? Ya ha caído por los suelos. Ahora mismo, la sensación que tiene fuera de España es que tenemos aquí a un presidente y el país está en manos de los dioses. Que no se fiar. Eso es lo que ahora mismo tenemos. Lamentablemente. Permitidme que tenemos a nuestro queridísimo Lucio Muñoz preparado desde hace unos minutos. Bienvenido a este, tu programa, Lucio. Buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Pues queremos compartir contigo y con todos nuestros telespectadores una noticia. El gobierno plantea una caza de brujas en las empresas que respalden a los medios no afines. Se lo comentábamos al inicio del programa. Al final, la consecuencia de todo lo que hemos vivido de esos cinco días que el tipo se ha tomado para él, que vuelvo a insistir, prueben a hablar con su jefe, por favor, y díganles que se van a tomar cinco días para reflexionar sobre si el trabajo que le da su jefe vale la pena. Porque es lo que ha hecho este Mantecas con nosotros. Tomarse cinco días para pensar si el trabajo que le damos es guay o no es guay. El plan Sánchez de acabar con los bulos y la desinformación alerta a los grupos de interés de los medios de comunicación. Moncloa mantiene el silencio sobre esta estrategia. Cuéntanos, Lucio, que podemos esperar de esta noticia que es tremenda a las empresas que respalden a los medios no afines. Es decir, te cortan el grifo de la publicidad y no hace falta que les diga nada, ¿verdad? Exactamente, María José. Lo que ha hecho Sánchez estos cinco días es planificar la instauración de una dictadura comunista al estilo venezolano. Se está protegiendo él y está protegiendo a su mujer. No está protegiendo a la democracia ni al Estado de Derecho. Está protegiendo la presunta corrupción de su mujer y que no aparezca él, por supuesto, como cooperador necesario de esa presunta corrupción, si en el caso que se demostrara vía judicial. En cuanto a lo que me has comentado, María José, pues evidentemente es una estrategia política para asfixiar económicamente a los medios de comunicación no afines. Si se persigue a las empresas que financian estos medios, pues evidentemente, con malas artes, pues estos medios quedarán sin poder ejercitar la libertad de prensa. Por supuesto, es una estrategia política enmarcada en otra triple estrategia más global, gubernamental, que es intentar controlar a los jueces, al Poder Judicial, a la prensa y ahora a las empresas que financian a esta prensa no afín. Por supuesto, es una triple estrategia anticonstitucional, porque evidentemente incumple el artículo 20 de la Constitución que contempla la libertad de prensa. Incumple el artículo 38 de la Constitución también, por supuesto, que contempla la libertad de prensa. Y, por supuesto, y más importante aún, incumple la Constitución, porque la Constitución alude al artículo 166, 97 y 117, que plantea que somos un Estado de derecho, España es un Estado de derecho y, evidentemente, hay una división de poderes. Todos estos artículos los incumple con esta triple estrategia. ¿Pero qué intenta con ello? Tanto asfixiándolas a las empresas que financian los medios de comunicación, como intentar eliminar estos medios de comunicación y, por supuesto, controlar la justicia. Esta triple estrategia que he comentado anteriormente. Pues simplemente lo que he dicho al principio de mi exposición. Está intentando salvar tanto la corrupción de su mujer, presunta corrupción de su mujer, como su presunta corrupción. Porque si a su mujer se le prueba vía judicial que ha incumplido la ley, evidentemente que ha cometido delitos de los que se le acusan, es decir, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, pues, evidentemente, el segundo paso es Sánchez. Porque nadie se puede imaginar que esta señora puede hacer lo que ha hecho de modo solitario, de modo unilateral, unilateral, individualmente. No, tiene que estar coordinadamente con su marido para hacer todos estos presuntos, para cometer todos estos presuntos delitos. Y, repito, en el caso que se demuestre que los ha cometido, que todavía no se ha demostrado. Y, por último, el presidente también ha aludido al incumplimiento de la ley de publicidad institucional. Lo primero que tenía que explicar es por qué el Gobierno le ha dado 14 millones de euros a Broncano para que ensalce los supuestos logros de Sánchez. Esto sí que es incumplir la ley de publicidad institucional. Y, sobre todo, ya hay una ley que protege esta publicidad institucional que se ha aprobado por el Parlamento Europeo en abril, que se titula la nueva ley de libertad de medios de comunicación. En esta ley, todas las instituciones públicas, todas las comunidades autónomas, todas las administraciones locales, autonómicas, incluso el Gobierno, tienen que publicitar a quién se destinan los fondos y por qué. Porque no olvidemos que Sánchez ha acusado a las autonomías del PP y a algunos ayuntamientos del PP de incumplir esta ley. Bueno, pues, evidentemente, a través de la nueva ley que ha aprobado el Parlamento Europeo, pues el primero que tiene que dar explicaciones es el Gobierno en función de los intereses que le llevan a aportar 14 millones de euros al programa del señor Broncano para ensalzar los supuestos logros, entre comillas, porque no ha realizado ninguno, del Gobierno. Y, sobre todo, en contraposición del programa de Pablo Motos, que es independiente. No es el señor Broncano. Bueno, indignante e indecente. Por último, si me permites, un último apunte. Este último apunte está en relación con la oposición. Ha tenido que ser manos limpias un sindicato, la sociedad civil, la que interponga la denuncia, que todos sabemos, contra Begoña Gómez. ¿Qué está haciendo el PP? Que no llama todavía a Begoña Gómez en el Senado a declarar. Y también Vox está un poco oculto. La oposición es la que tiene que defender la democracia y el Estado de Derecho en España. Y no tiene por qué adelantarse un sindicato, la sociedad civil, estando dos partidos políticos que lo pueden hacer y pueden tener iniciativas. Está claro, está claro, Lucio. Muchísimas gracias por tu aportación y por tu análisis y por esa observación sobre que haya tenido que ser un sindicato. Que, por cierto, podrían haberle puesto ahí, echarle un poquito, unas poquitas más de horas, ya que lo hacemos. Porque la verdad es que la chapuza ha sido de vergüenza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos lo han hecho y supliendo a una oposición que, lamentablemente, Lucio Muñoz quizás no exista en España. A lo mejor el problema troncal, el problema capital, no sea lo que tenemos el gobierno. Quizás el problema es la falta de oposición. Lucio. Yo creo que también, María José. Coincido con tu diagnóstico y con tu análisis. Pues qué triste, querido mío. Te envío un abrazo enorme, que tengas muy buen fin de semana. Y muchísimas gracias por tu análisis. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y feliz fin de semana para todos. Pero para todos, claro que sí. Gracias. La Federación de Radio y Televisión muestra su apoyo a los periodistas frente a los ataques de Sánchez. Después de analizar de manera pormenorizada la comparecencia del presidente del gobierno, la entrevista vergonzosa en Radio y Televisión Española, las posteriores declaraciones en la SER sonrojantes. Y después de todas las tonterías que dicen los actos de partido, aprovecha este día para hacer constar su preocupación por el señalamiento de dos de los pilares sobre los que se asienta la democracia, la libertad de expresión, en este caso a través de los medios de comunicación y el poder judicial. Bueno, yo creo que sinceramente estamos en una situación que no es solamente mostrar el apoyo. Estamos en una situación en la que hay una oposición desde todas las asociaciones civiles, los partidos políticos, la prensa, o vamos camino claramente de una dictadura. Es decir, el presidente del gobierno quiere controlar absolutamente todos los elementos que le pueden controlar a un gobierno. Eso se llama dictadura. ¿Qué es esto, chicos, señores? Sánchez calca la ley. Contra el fascismo que Maduro aprobó hace un mes para defender la democracia. La ley de Maduro que ha suscitado la preocupación de sus opositores y numerosas críticas de los defensores de los derechos humanos se perfila como un instrumento contra la disidencia porque dentro del fascismo se puede incluir toda opinión crítica como la de Leopoldo López, que será perseguida en defensa de la humanidad, según expulso en su presentación la vicepresidenta chavista. ¡Hombre, mira! ¡Delsi Rodríguez! ¡Uy! Hay que hablar aquí de Delsi Rodríguez, ¿no? De una vez y hay que hablar de las maletas, ¿no? O aquí nadie se entera de nada. Delsi, sí, sí, la misma. La misma, la misma, a tan cabos, ¿verdad? Yo también. En su exposición de motivos proliferan las expresiones que, como en el discurso de Sánchez, equiparan la persecución de la crítica con la supuesta protección de la democracia. Pero bueno, esto no solamente es con Maduro, sino con cualquier tipo de dictador. O sea, está claro, me cargo la prensa libre, los palmeros no, claro. Todos ahí, venga, palmear al presidente. Y, naturalmente, me cargo el Poder Judicial, que es lo que está a punto de hacer. Empezamos por Juan Carlos. Bueno, yo estoy bastante tranquilo con todo este asunto, porque... Porque tú eres el hombre tranquilo. Yo soy el hombre tranquilo. O sea, Juan Carlos Bermejo, el hombre tranquilo. Sí. Yo creo que no... O sea, puede que sus intenciones sean esas, pero realmente el problema es que algo de razón lleva, o llevamos, los que decimos que hay mucha información por ahí que tiene otro tipo de objetivo, que es direccionar al personal, aborregarlo. Y esa desinformación, lamentablemente, no tiene una única fuente que podría ser el gobierno. También tiene otras fuentes, que son los que quieren llegar al gobierno. Los que no están en el gobierno y quieren llegar al gobierno. Entonces, la manipulación siempre va a existir. Y yo no creo que vayan a poner en marcha medidas de censura, porque tarde o temprano perderán el poder estos, y entonces los otros usarán esas herramientas de censura. Entonces, habrá una rotación de dictadores. Con lo cual, yo en ese tema no estoy preocupado, no creo que vaya a ocurrir. Lo que sí siempre tenemos que hacer, y es lo que siempre invito a la gente, es que sea objetiva, analice las cosas, que tampoco se coma el tarro, tampoco se enerve, y que sea analítica y saque sus conclusiones, porque es muy fácil ver cuando una noticia o una información es verazo. Eso es más fácil de lo que parece, ya se lo digo. Pero yo creo que el problema aquí no se sabe cuando se refiere a la máquina del fango ejemplos prácticos, porque los medios con los que se están metiendo son medios muy serios. O sea, ¿de quién están hablando? ¿De los medios que lo critican, medios totalmente serios? Hay que entildar de página web, porque tienen tan poca consideración, saben tan poco, son tan faltones y tan torpes, que hablan de webs, de pseudo... Sí, pero aquí... De pseudo medios. Pero aquí son los ejemplos. Los medios que conocemos que son críticos, son medios serios, con su capital, con sus periodistas, con sus directores. Para ellos no, para ellos son una página web. Manuel, vuelvo a repetir. Eso no el fango, esos son profesionales. Para ellos son una página web. Vale, pero ahí vamos. O sea, yo coincido un poco con Juan Carlos, que veo que como buen matador... Con el hombre tranquilo. Con buen matador se ha recuperado de su jornada que nos ha dicho. Es un gran matador. Tú lo que quieres es que yo saque la noticia. Y no sé si lo vas a conseguir. Yo es que lo he visto, que le han dado un revolcón y que se ha levantado y que tiene raza a Juan Carlos. Pero dicho esto... Y tanto que la tiene. Yo pienso que la crítica coincido con él que no hay que ser tan negativa en el sentido de que la sociedad civil existe. Tampoco nos podemos meter a muerte con la oposición. ¿Por qué lo que tenemos? O sea, si hacemos tabla rasa de toda la oposición, estamos perdidos. Lo único que tenemos es... Pero estaremos de acuerdo en que es una oposición... Vale, no es lo ideal, pero es lo que hay. Ah, bueno, claro. Y esa va a ser la alternativa... Bueno, me conformo. Como muy bien ha dicho Juan Carlos, la que se va a turnar con lo que tenemos ahora. Y tendremos que estar también diligentes con ellos. Pero yo creo que realmente... También no nos engañemos. Estamos dentro de un ámbito de la Unión Europea que no es Venezuela, que era un país caribeño, podemos decir. Bueno, bueno. Aquí todavía hay unos contrapoderes, unos contrapesos. Yo creo que no estamos... Aquí en España. Quiero pensarlo, quiero pensarlo. No quiero ser absolutamente negativo. Y nos tenemos que agarrar a eso y procurar sacarlos con métodos legales y democráticos. En las elecciones hay que barrerlos. Y ese es el tema, vamos. Yo no soy tan optimista. Ya, pero si no, ¿cuál es la alternativa? Nos flagelamos aquí... No, luchar contra la dictadura que nos está imponiendo. Claro, pero hay que luchar con los medios que tenemos. Con los medios que tenemos. Pues vamos mal, amigos. Ya se lo digo yo. Aquí estamos luchando. Ya, 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 ya. ¿Por qué no soy tan optimista? Porque esta persona vive en la mentira y vive de la mentira. O sea, es un personaje que dijo que jamás iba a pactar con Bildu y ahora es su socio estratégico. Jamás iba a admitir una amnistía y ahora promovir la amnistía. Es decir, es una persona mentirosa con lo cual... que engaña a provincialos y paletos. Bueno... Gente con la... Pero engaña el suficientemente... Con la boina calada hasta los sobacos. Pero te quiero decir que engaña el suficiente número de españoles como para ir al poder y te digo, y no estando claramente Juan Carlos en la línea del PSOE, pero que también ha engañado a Juan Carlos. Es decir, que no engaña, que tiene una capacidad de engañar muy alta. Muy alta, ¿no? Entonces, claro que un dictador lo que piensa es que una vez que llegue al gobierno jamás va a dejarlo. O sea, él no está pensando, como dice Juan Carlos, en, oye, yo no voy a poner esta medida porque luego el que venga la puede utilizar. No, no, es que él no está pensando que vaya a venir. Es que precisamente él pone estas medidas para que sea imposible que haya una alternancia. Pero eso es en lo que está. Eso es en lo que está. ¿Y por qué es en lo que está? Porque vemos que todas las instituciones públicas las está tomando, de hecho, por ejemplo, cuando está hablando del dinero público que va a los medios, lo está considerando como que el dinero es de su propiedad. Entonces, dice, no va a ser en función del número de electores que tenga algo. No, no, va a ser en función de que a mí me doren la píldora. Cuando él habla de digitales o de las redes, de páginas web, no es porque esté haciendo de menos al periódico ABC o al periódico La Razón o no, 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 no. Está, o al mundo, no es que los esté haciendo de menos. Lo que pasa es que sabe que hay un nicho de absoluta libertad que son las redes sociales en las que si recordáis el general de Santiago y digo el apellido porque sus hijos no pueden estar orgullosos de ese general en el que en el COVID dijo, en la rueda de prensa dijo que se estaba investigando, él era el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general de Santiago. Lo vuelvo a repetir porque me parece indigno. ¿De nombre, recordamos? General de Santiago. General de Santiago con quien sus hijos nunca deberían sentarse. Y el caso es que este hombre en rueda de prensa dijo que la Guardia Civil estaba investigando todas las opiniones contrarias al gobierno durante el encierro. Es decir, cuando él dice, cuando él está hablando o está menospreciando eso es que él ve que hay un nicho de libertad en el que la gente expone su opinión. Él no estará a favor o no estará de acuerdo pero la gente en esas redes expone su opinión. Más razonadas, visceral, sin ninguna razón, pero las expone, las puede exponer. Él quiere acabar con todo resquicio de libertad. Esa es la realidad. Pero es que lo dijo el general de Santiago, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil que se estaba investigando en las redes todas las obvias. Eso está. Eso fue una página absolutamente vergonzosa para un país que se llama democrático. El tío con un par y no exactamente de lo que estamos pensando porque seguramente es cobarde. Se atrevió a decirnos pero a la cara. Y lo peor de todo esto es que sin sonrojarse. Es decir, ni por un momento dijo hombre, voy a tener cuidado. No vaya a ser que esta gente una democracia madura, un ejemplo, hemos llegado a ser un ejemplo para el mundo. Qué bárbaro, ¿verdad? Hay que ver lo rápido. Esto es como los medios de comunicación. Conseguir un oyente, un espectador te cuesta la vida. Perderla, 0,0. Esto es lo que le ha pasado a España con este individuo. Y el general este pues tuvo las narices de contárnoslo y además como que no íbamos a hacer nada ni a decir nada. Pues todos os calláis, estamos, el gobierno está persiguiendo. Y todos callados. Y todos callados. Y todos callados. Pero los medios siguen existiendo, los medios siguen existiendo pese a todo eso. El lapsus del coronel o del general este vale, lo dijo y nos enteramos todos. No fue ningún lapso. Pero los medios siguen existiendo. Eso lo tenía metido en la cabeza y en el corazón. Porque además, insisto, los medios que le preocupan, tú has hablado de los de la prensa de papel, pero en la prensa digital hay medios muy serios. Pero mira, y eso es lo que le preocupa. Y contra eso no va a poder. Yo he tenido el ejemplo incluso en YouTube. Incluso aquí en un programa de Distrito TV hay determinadas palabras o determinadas expresiones que no se pueden decir porque automáticamente el algoritmo de YouTube inmediatamente recorta. es decir, estamos sufriendo un recorte de la libertad de expresión absoluta. El que no quiera verlo que no lo vea. Pero vamos paso a paso paso a paso vamos perdiendo libertad. Y eso sí, ¿en nombre de qué? De la libertad. Paradójico, pero... una persona que vive de la mentira pero dice voy a prohibirte lo que tú digas tu opinión en nombre de qué? De la verdad. Pero si usted lo único que hace es mentir. Si usted lo único que hace es mentir. Bueno, lo llama cambio de opinión. Lo llamo cambio de opinión. Si no, pues aline a la calle. Juan Carlos. No, pues aline a la calle. Fíjate tú, también hemos visto algunos cambios de opinión muy curiosos. Personas que hace un año nomás llamaban por ejemplo al PP partido corrupto su ADN es la corrupción y el transfugismo y no sé qué. Bueno, esas mismas personas esos que me expulsaron a mí por llamarles cobardes de mi partido esos hoy van en las listas del PP de las elecciones europeas. Esa chusma esa chusma es la alternativa. Saline hasta Sabater. Eso es la industria política en toda su esencia. Pero que hasta Sabater se alineó si es que lo único que nos queda es que sacarlo. No, no, no. Sacarlo del poder. Sacarlo del poder es lo único que nos queda. A través de Vox, del PP Sabater es un señor que tiene una reputación y que el hombre va yo que hice en el último Yo no me refiero a eso. Pero está mandando un mensaje. Yo me refiero a la única solución en esta alternativa. Pero vamos a ver. Pero al final ¿quién va en esas listas? En nombre de la de la defensa de España en nombre de las narices van en nombre de ellos coño. ¿Qué es esto de que están aquí? O sea, ¿cómo no se te puede caer la cara de vergüenza de estar llamándole al otro corrompido ladrón tráfuga y luego vas y te metes en esas listas? ¿Pero cómo se puede ser? ¿Esos son los que van a a defendernos a nosotros en nombre de la democracia? Venga, hombre, por favor. Prefiero que siga el Sánchez de gobernante porque esos son esos son gentuza. Mira, uno será mentiroso lo que quiera pero esos son gentuza. Rastreros. Esos sí que son del fango pero del más profundo. Sánchez, además de mentiroso, es perverso. Del más profundo. Que no solamente tiene... Porque mira, un gobernante malvado, falta de conciencia, a veces es beneficioso para un país. Va por Dios. Porque a veces un gobernante tiene que hacer cosas que no... Hace falta que no juzga para que no juzga. Pero estos miserables, estos vendidos, estos traperos, esta gentuza, esos son los que van a salvar a España de... ¿De qué vais a salvar vosotros a España? Vuestros bolsillos los que vais a salvar. Qué barbaridad, señores. Así llegamos al primer alto en el camino, esto es para darse la bebida. Es una broma naturalmente porque ustedes saben perfectamente que hay que tener muchísimo cuidado con el alcohol porque es una droga como otra cualquiera. Pero, pero, a veces sucede a veces una noche larga de fiesta con familiares, con amigos, con el novio, con la novia, qué sé yo. Pues a veces pasa que se termina cansado y bueno, con alguna copilla además. Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. ¿Qué es? Bueno, pues es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Pruébalo y ya verás. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es Ni se muevan que el mundo al rojo solo ha empezado. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La Audiencia Nacional planifica con Francia investigar el espionaje con Pegasus a Sánchez con información de Israel. Así se detalla en el auto de reapertura de la causa del magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional. La Audiencia planifica con Francia investigar el espionaje con el programa Pegasus al teléfono móvil del presidente del gobierno Pedro Sánchez gracias a información procedente de Israel concretamente de la empresa NSO Group creadora del programa Espía el titular del juzgado central de instrucción número 4 acordaba la semana pasada la reapertura de esta causa donde se investiga la intervención con este programa informático en los dispositivos móviles de los ministros de Defensa Interior Agricultura Margarita Robles Fernando Grande Marlasca y Luis Planas respectivamente. Bueno y ya saben que al presidente y a su señora esposa esta que dicen que somos todos una panda machistas que lo que queríamos era que la esposa se quedara en casa hombre entre hacer las cosas bien y hacerlas mal si las hace mal que las haga en su casa y no en la casa de todos digo bueno Pegasus muchos pensábamos que esos 5 días era la causa además cronológicamente ya está ya está negando la mayor Bermejo o sea la tiene toma conmigo venga a discutírmelo todo dime que me dices que me opongo así es el hombre tranquilo cronológicamente si lo pensáis o sea era inmaculado o sea absolutamente todo cuadraba que era un alto el chaval estate tranquilito que te has ido de madre porque todo cuadraba y aparentemente no bueno que pensáis de esto bueno esto acaba de empezar también si si claro por eso lo contamos porque aquí contamos todo antes de que empiecen en alguna noticia ha salido que los datos que le manda a Francia al juez de español el juez de español no lo había pedido o sea lo cual es increíble o sea el juez francés le manda al juez de español y dice oiga he averiguado esto con usted también se lo mando o sea que yo creo que alguien está moviendo el tema desde fuera de España para que nos enteremos aquí de que va el percal y es posible que eso sea también la puntilla es posible pero de momento no ha sido yo creo que lo de Pegasus que es un tema absolutamente real me han cogido información confidencial y hombre viendo un poco los socios que tiene y lo que tiene en casa también el presidente del gobierno pues evidentemente habrán cogido información muy delicada como para hacer chantaje ahora ese chantaje quien lo va a hacer el que ha pillado la información que objetivo va a tener no tengo ni idea pero lo que sí que estoy convencido es que no lo hará tanto por ir en contra de Pedro Sánchez como desgraciadamente por ir en contra de España entonces no sé muy bien no sé muy bien qué es lo o sea estoy convencido es por lo que digo que lo que tiene en casa es decir hay una demanda de corrupción de la mujer que evidentemente pues la mujer y él pues tienen bienes gananciales supongo son temas muy delicados hemos entregado al Sáhara había un tema que era palestino pero lo que quiero decir es que yo lo que quiero decir es que yo no me fío de ninguna potencia extranjera que nos haya despiado desgraciadamente este hombre es ruin es mentiroso es una persona que quiere implantar una dictadura clarísimamente pero el que ha captado esa información es otro país que no sé qué intenciones tendrá supongo supongo que no es siempre el bien de España tendrá alguna intención pero ¿sabe quién era el otro paladín de Palestina de la Unión Europea? el primer ministro de Irlanda ¿y sabes qué le ha pasado? ha dimitido bueno pues aquí este no dimite bueno pero es curioso los dos paladines del Estado Palestina de la Unión Europea uno el amor a la mujer y me siento impotente para defenderla y el otro el irlandés y el irlandés ha dimitido pero quiero decir que a lo mejor a Israel le interesa más como socio Marruecos desgraciadamente que España y Marruecos es enemigo de España tal cual lo digo es verdad que la cronología te puede llevar a eso pero hay dos piezas del puzzle que no encajan y no es fácil encontrar esas piezas ¿vale? la primera es saber qué es el Pegasus este de la narice el Pegasus es verdad es un software que desarrolla una empresa en ese que es israelí que curiosamente ya la mayoría de su capital ya no es israelí es británico ojo pero que sí que tiene la acción de oro el gobierno israelí es decir el gobierno israelí es el que le da permiso para decir a quién puede vender eso y a quién no ¿de acuerdo? por lo tanto el que ha usado ese software contra Sánchez y su gobierno tuvo el permiso de venta del gobierno en la ley le han hackeado el teléfonito y entonces la empresa NSO puede saber cuál de sus clientes ha hackeado el teléfono del gobierno español eso lo puede saber lo que no puede saber es qué información han obtenido que hay en esos tres gigas o seis gigas de marlasca eso es entonces eso no lo puede saber si Francia sabe algo o parece que sabe es porque o bien sabe quién es el cliente que no no perdón o Francia se ha enterado de quién es el cliente por la razón que sea porque el cliente se lo ha dicho porque el otro le ha dicho que se lo ha dicho otro se lo ¿vale? o le ha llegado a Francia la información de los teléfonos de nuestro gobierno son varias hipótesis pero lo que estoy seguro al 99,9% porque aquí ya nunca se sabe es que NSO e Israel no le van a decir ni a Francia ni a España quién es el cliente que ha hackeado el teléfono de los de los miembros del gobierno de España por una esencia razón porque la base de ese producto es la confidencialidad y eso no se va a quebrar y te digo más pero si el contenido ¿no? Bermejo no, el contenido insisto se lo dará el que lo haya obtenido ese cliente que te digo si quiere compartirá venderá sobornará lo que sea y hay otra cosa más si ustedes rebuscan en la historia de Israel el último siglo y el Partido Socialista verán que precisamente no han tenido malas relaciones más bien todo lo contrario hasta ahora hablo del Partido Socialista no hablo de Pedro Sánchez del Partido Sánchez que no tiene nada que ver el Partido Socialista con Pedro Sánchez de hecho los más ancianos del lugar o los históricos o las personas que verdaderamente llevaron lejos las siglas naturalmente consideran que Pedro Sánchez Margarita Sirgu esta cosa afectada histérica está terminando con el PSOE naturalmente la unión o la unión o la estratégicamente la coincidencia que había entre el PSOE y Israel era con el Partido Laborista Israelita pero ahora los que están son la derecha en Israel no es un líder del Partido Laborista que era el socio podemos decir el internacional socialista del PSOE ahora lo que hay es un gobierno de concentración liderado por un derechista y el Partido Laborista no es lo que era ya no tiene el poder que tuvo en la época de Felipe González cuando Simón Pérez era su poder decir su comilitón ahora eso ha cambiado mucho ahora lo que hay allí no es socialismo el que manda vamos a ver que sucede en cualquier caso volvemos sobre el asunto Pegasus que la gran mayoría la verdad supongo que ustedes también pensaban que todo coincidía cronológicamente era impecable y parecía que el hombre que Pedro Sánchez cogía las de Villadiego porque en fin se temía lo peor bueno vamos a ver que es lo que pasa el otro asunto es el de su señora esposa que él y sus palmeros están convencidos de que todos son bulos ja 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 por cierto les voy a contar cosas del hermano o sea esto es flagrante o sea esto es verdaderamente no sé si no es porque es trágico de verdad que sería cómico pero esperen solicitar al juez las llamadas telefónicas de Begoña Gómez con el gobierno de Marruecos con barrabes que no me pregunten por qué a mí esto me suena a barrabas y me confundo continuamente ahora no me he confundido pero suele pasarme barrabes o barrabás Aldama o Hidalgo el sindicato manos limpias ha solicitado al juez que investiga el caso de Begoña Gómez la lista de las llamadas telefónicas mantenidas por la esposa del presidente del gobierno el titular del juzgado Juan Carlos Peinado del juzgado de instrucción número 41 abrió diligencias recuerdan verdad la semana pasada para investigar a la señora del presi por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción bueno él ya ha dejado claro en la prensa internacional que no es presunta de nada lo dice él no lo digo yo por su parte la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el archivo de la investigación en apenas 24 horas presentando un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid sin esperar el inicio de la instrucción bueno ¿qué puede significar todo esto? porque bueno no sé comprendremos verdad que la denuncia otra cosa es la querella de acte oír pero es decir que la denuncia de manos libres de manos limpias perdón sí sí estupendo pero oiga la verdad es que que chapuza la querella está muy bien ya ya pero vamos la denuncia que quieren que les diga hombre no tiene un departamento de prensa alguien en el sindicato pero vamos que estupendo porque lo tendría que haber hecho la oposición y la oposición se sigue fumando puro es decir que manos limpias lo ha hecho chapucero con la mano en el corazón sí pero oye lo ha hecho bueno chapucero fue el que llevó a a Urdangarín y a la infanta fueron los mismos recuerdo perfectamente ese caso no puedes no puedes llegar a imaginar de qué manera y datos te daré para saber hasta qué punto conozco ese caso de primerísima mano efectivamente entonces no se le llamaba de ultraderecha yo estoy a lo que me estoy refiriendo es que no se puede hacer una denuncia ya no voy a hablar de recortes de periódico porque naturalmente eso lo dicen esos estúpidos porque al final detrás de los recortes de periódicos hay investigación periodística no lo que se puede presentar es una justamente una de ellas se sabía que era un bulo se sabía que era una estupidez se sabía que habían confundido el nombre de Begoña Gómez en Cantabria por una estelera que había recibido no sé qué dinero hombre no tienen a alguien que antes de formalizar la denuncia se lo lea por Dios bendito pero vamos insisto manos limpias muy agradecida que oye otros no lo han hecho y ustedes sí pero me parece una chapuza y conozco perfectamente como sentaron a la infanta en un barrio y más casos y más casos por supuesto conozco perfectamente a manos limpias yo creo que o sea yo escuchando el anuncio de los servicios que prestaba la mujer del presidente del gobierno Begoña Gómez directamente cuando lo vi dije hombre esto es inadmisible o sea esto es un conflicto de intereses absoluto infumable o sea esto en cualquier empresa inmediatamente es la dimisión la española mujer vicepresidente del gobierno británico me habrían quemado un trafalgar ha dicho en una entrevista así lo dijo tremenda vamos a buscar el análisis de Fernando Paz sobre esta circunstancia Fernando ¿cómo estás? buenas noches muy buenas noches María José ¿qué tal? fenomenal como siempre feliz de escucharte cuéntanos ¿qué impresión tienes sobre esta noticia? ¿qué puede dar de sí? bueno mira yo creo hay una cosa aquí que se está diciendo de lo que estabais comentando que es verdad que han cometido un error en la presentación de la denuncia hay que decir una denuncia que no ha presentado ni el ministerio público ni la oposición absolutamente nadie entonces yo vamos no tengo absolutamente ningún vínculo cero vínculos con manos limpias pero tengo que decir en honor a la verdad que en general de lo que se le ha acusado por parte del equipo de opinión sincronizada ya habitual en las televisiones generalistas los carmelos encinas las anas pardo de vera y demás de lo que se le acusa es de hacer corta pega básicamente esta es la cuestión y me gustaría recordar aquí que esta misma semana el partido del rey del bulo ha presentado una denuncia en el tema de Villarejo justamente con recortes del diario El País simplemente por en fin no no pero Fernando discúlpame es que cuando hablamos de recortes de prensa o cuando hablamos de cortar y pegar es que detrás de una noticia hay información hay una investigación otra cosa es si les parece bien les parece mal o les parece regular pero naturalmente que detrás de ese enlace hay un trabajo periodístico hay un trabajo de investigación y hay un trabajo de información así que para la panda cutres que hablan de recortes de prensa esta es la respuesta en mi caso y lo que digo es que en una situación tan complicada como la que tenemos oiga usted ese es un error garrafal y lo lamento porque hay algunos que no necesitan mucha más gasolina y me parece lamentable me parece vergonzoso y me parece una chapuza y así me expresa completamente completamente pero que hay que subrayar eso es decir que se han hecho en muchas ocasiones por otro lado vamos a ver cualquier ciudadano y no porque lo diga la constitución que ya me conozco en fin la difusión de baba cada vez que se habla de la constitución no, no hace falta es decir desde siempre cualquier persona que tenga noticia de la comisión de un delito tiene el deber de denunciarlo no tiene la posibilidad ni tiene el derecho tiene el deber de denunciarlo y esto es lo que ha hecho Manos Limpias poner en manos de juez una serie de informaciones que se han publicado y que dan lugar en mi opinión dado el punto en el que estamos a dos cosas es difícil que se puedan desenlazar de otra manera o los que publican esto se sientan en el banquillo o el rey del vuelo y su mujer se sientan en el banquillo no va a caber otra porque la imputación de los delitos o sea los delitos son graves porque el juez abre diligencias porque a raíz del testimonio del delito que aporta Manos Limpias a través de esas publicaciones que efectivamente están respaldadas como bien dices por un trabajo periodístico profesional a tenor de eso lo que dice hombre aquí hay algo más que indicios de delitos que son delitos muy graves y muy serios y en consecuencia el juez admite la apertura de diligencias que es algo que por otro lado como digo el exfiscal Jiménez Villarejo por cierto no creo que pueda ser motejado de reaccionario digo siempre y continuamente a lo que animaba era a que cuando se tuviera esa noticia de la comisión de delito fuera por el medio que fuera se denunciase bueno ahora se ha hecho y precisamente los de su cuerda ponen el grito en el cielo aquí lo que hay es una creciente oleada de informaciones que ha sido completada en las últimas horas por los denunciantes recordémoslo al orientar al juez sobre la dirección en la que tienen que ir al hablar de las llamadas como tú has dicho antes de 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 Barrabés en las relaciones con Víctor Aldama por supuesto con Hidalgo con la SEPI con el gobierno de Marruecos es que esto es fundamental es que esa es la clave María José es que ahí es donde se ha tocado un hueso esa es la clave hay unas relaciones con Marruecos desde hace mucho tiempo en España por parte de la élite mediática financiera política no solamente en España en Francia sucede tres cuartos de lo mismo y no hace muchos años en un programa que dirigía Eric Itzemu que luego se presentó en las últimas presidenciales francesas si recordamos bueno pues en ese programa una destacada expolítica francesa señalaba en público a esos personajes franceses conniventes con el reino de Marruecos abundantemente regados por el reino de Marruecos bueno en España eso lleva pasando exactamente igual desde los años 60 hay una élite política financiera y mediática abundantemente regada con ese dinero y te daré te pondré un ejemplo mira hace muy poco hace unos meses el gobierno desmanteló una unidad de la guardia civil en el estrecho que remitía información a Marlaska el ministro Marlaska en fin el que se ha comprado un casoplón en el escorial a Tocateja bueno pues ese desmantela la unidad de la guardia civil era una unidad creada es proceso para investigar todo lo que sucedía en el estrecho y lo hace desmantela la unidad después de que esta le remite al ministerio del interior un informe abundante y prolijo donde dice donde en fin argumenta sobradamente que el problema del narcotráfico en el estrecho es de imposible resolución porque detrás de él están las fuerzas vivas el ejército y la policía marroquí resulta que el Mazdén la corte de Mohamed VI lo sabe todo el mundo se financia con el dinero del narcotráfico Marrocos es el primer productor mundial de hachís y a raíz de la introducción a través de España del circuito de hachís naturalmente viene el resto de drogas por detrás aprovechando todo eso la heroína, la cocaína, etcétera bueno la denuncia de esa situación ha provocado ha producido el desmantelamiento de esa unidad de la Guardia Civil ¿qué teme Sánchez? pues en mi opinión desde luego que se desvelen una serie de connivencias de las altas esferas españolas que pueden salpicar altísimo con la corte de Mohamed VI con el Mazdén y con la financiación del narcotráfico yo al respecto no tengo ninguna duda y lo he dicho en público en varias ocasiones la oligarquía española la élite española está comprada por marruecos y trabaja a favor de los intereses marroquíes no estoy diciendo ninguna barbaridad ni estoy en fin dando una opinión extremista ni sesgada ni nada parecido al contrario estoy siendo muy comedido en la expresión de lo que realmente pienso pues fíjate Fernando que al hilo de tus palabras naturalmente será enormemente comedida y apenas diré nada una publicación francesa que nos llegó hace relativamente poco tiempo es que precisamente se unían los cabos pero a través del narcotráfico claro es que es a través del narcotráfico una publicación francesa una revista francesa pero bueno esta no podemos naturalmente hasta que hasta que se pueda no no pero es que tenemos tenemos por ejemplo la política española en materia migratoria pero si es que el pacto de Marrakech de noviembre de 2018 si es que está todo absolutamente atado y además bien atado Fernando querido nos quedamos sin tiempo déjame decirte déjame decirte que no me ha podido gustar más tu expresión de infusión de baba perdón es soberbia por favor piénsenlo infusión de baba o sea cuántas veces no veremos bueno en el comité del del SOE ahí había para aburrir infusión de baba ¿no Fernando Paz? bueno 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 querido un abrazo enorme muchísimas gracias igualmente enormemente interesante ese punto en el que nos dejas y sobre el que vamos a vamos a seguir debatiendo reflexionando hablando comentando llámalo como quieras muy buen fin de semana querido igualmente María José gracias gracias bueno aquí lo que está diciendo también es curioso que se haya desmantelado la unidad de la Guardia Civil de de persecución del narcotráfico en el estrecho ¿no? y que y que los medios que tiene la Guardia Civil pues es una toys aras en contra de es todo es todo curioso 6 gigas el teléfono hackeado de de Marlaska Marlaska ministro de interior y pues si hay alguien que está por uvas el ministro de interior es el que se encarga de frenar ¿verdad? no vaya a ser que terminemos con el narcotráfico de Marruecos muchas cosas muchas cosas que se unen y que es curioso ¿no? porque cuando tú desmantelas una unidad que persigue el narcotráfico será para creer una unidad mejor y lo que haces es desmantelar vamos rápidamente con más asuntos que preocupan al presidente del gobierno el Africa Center de Begoña Gómez logró un pacto estable en Gana mientras Sánchez replanteaba las ayudas al país miren el documento que hoy publica Libertad Digital refleja la comunicación oficial por la Universidad de Ghana de la firma de su MOU Memorando de Entendimiento o por sus siglas en inglés Memorandum of Understanding en el Instituto de Empresa recuerdan gracias a la contribución decisiva del Africa Center que dirigía por esas fechas Begoña Gómez la mujer del presidente del gobierno el documento fíjense señores es del 8 de abril del año 2019 Begoña Gómez viajó a Ghana pocos meses después en noviembre del mismo año 2019 y fíjense ya en esas fechas planteó proyectos que meses más tarde serían incluidos en las ayudas al país africano por el gobierno de Pedro Sánchez a ver tengo más cosas pero contribución decisiva del Africa Center que voy a insistir dirigía la mujer del presidente que no tendría que estar en Marruecos no tendría que estar en ningún lado bueno todas esas noticias que son escandalosas por sí mismo y además son tantas que son indefendibles realmente ahora mismo en Portugal está habiendo un caso están pidiendo la cabeza del presidente de la república nada menos del presidente de la república porque intercedió en favor de unas gemelas hispanos perdón luso luso brasileñas que estaban de tránsito en Lisboa y que necesitaban de una medicina muy cara que era que valía un millón de euros no sé cuánto y entonces eran amigas de su hijo y el presidente intercedió para que las ayudasen y tal y la inspección de la seguridad social de Portugal en un informe que hace menciona la actuación podemos decir irregular del presidente de la república y están pidiendo la cabeza del presidente de la república por algo tan mínimo como eso o sea aquí la transparencia tenía que ser en el ámbito público absoluta tenía ya que haber dejado toda su actividad en ese sector y haberse disculpado o haberse y el presidente excusado haber dicho algo pero además en vez de pedir la cabeza de lo que lo denuncia y una cosa es lo que ya sabemos todos pero una que tiene cierto contacto con todo el lobby de emprendimiento en España hacía muchísimo tiempo o sea hay personas que dedican su vida pues a a trabajar en el emprendimiento a formar a la gente a los empresarios futuros empresarios en el emprendimiento a buscar financiación yo conozco a muchas personas se dejan la vida y yo ya recuerdo hace muchísimo tiempo que me decían claro me dijo José es que esto no hay quien es que está la presidenta del gobierno esto hace años ya pero si es que además no es una actividad en la que digas antes de ser la mujer del presidente del gobierno no no pues se dio a 2018 se dedicase a eso y de una manera brillante porque ya tenía no 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 es que precisamente inicia su actividad dos meses más tarde se lo voy a decir es en julio de 2018 cuando Rajoy permitió verdad que este equipo si Rajoy no lo hubiera permitido si Rivera hubiera hecho en fin si la gente hubiera sido servidores de España nosotros no estaríamos en estas pero bueno en fin el pasado es pasado y no vamos a ganar nada la moción de censura fue en julio de 2018 no me equivoco verdad junio perdón vale y pues la individua comienza su brillante carrera en todo esto bueno había trabajado en septiembre de 2018 en negocio del padre había trabajado pero no en esta pero no en esta actividad yo no sé a ver a mí que alguien trabaje en la empresa de su padre aunque sean puticlub me parece estupendo yo soy muy dada a la empresa familiar dicen que fue contable de puticlub no lo tengo ni idea si lo fue oye pues bien decente y bien moral hombre a mí me parece poco digno para la mujer la actividad de la prostitución pero es que no era la mujer de Sánchez era la hija de Sabiñán y go ¿cómo se llama el padre? lo quiero decir por la incoherencia en la que vive toda esta gente porque habla de la dignidad de la mujer y resulta que el negocio familiar bueno pues es este tipo de historias el caso es que a lo que voy es que hay una fundada sospecha social independientemente de las querellas que pongan manos limpias o activo ir hay una fundada sospecha social porque al final dices mire una mujer que no se ha dedicado a eso y se dedica justo después de que es la mujer de o sea también la incoherencia porque no es que la mujer valga porque sí sino vale en la medida en que el marido es presidente del gobierno y hombre evidentemente una persona que además no habla inglés se va o francés que es área de influencia áfrica pues es sobre todo francés o inglés pero no habla esos idiomas y se dedica a eso con éxito en fin es que parece que anda como un pato tiene plumas de pato y tiene pico pico de pato y hace cua 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 a ver si va a ser un pato igual el pato pero aquí el tema es por qué entran al trapo las organizaciones que la admiten o sea por qué que necesidad tiene por ejemplo el instituto de empresa de crear una plaza ad hoc para esta persona yo personalmente si soy el dueño de esa organización dije no vamos ni me lo planteo por qué necesidad tengo yo esto con el prestigio que tiene esta escuela que es una de las más importantes del mundo bueno luego la universidad complutense qué necesidad tiene la universidad complutense que es un órgano autónomo que los que trabajan ahí son funcionarios y ni Dios que los mueva de ahí y además si dependen de alguien dependen de la regionalidad más que del estado es decir la comunidad autónoma es la que le da el dinero como los juzgados como los juzgados pues qué narices tienen que entrar al trapo esta gente en crearle puestos a esta persona siendo quien es que a lo mejor es muy brillante pero es que es el cónyuge de la persona que preside el gobierno eso es así entonces a qué se prestan y esta semana hemos sabido que Villarejo y los señores del PP hace diez años va a ser pues planeaban espiar y grabar y no sé qué para demostrar que el suegro de Sánchez regentaba saunas gays y que el cuñao de la su cuñao del hermano el cuñao de Villarejo no el de su mujer el cuñao el hermano el hermano de Begoña era homosexual y querían sacar todo eso antes de las elecciones cuando fueran para para matar políticamente a Sánchez joder es que eso hay grabados que ha salido esta semana Villarejo y unos señores del PP que estaban en el ministerio del interior entonces el clan este ahí ya se hablaban de menores y de chaperos maloquíes pero y vuelvo a lo de antes con esta chusma y en nombre de España y de la patria nos va a salvar la patria Virgen Santísima no voten a esa chusma hombre no la voten por Dios suscribo las palabras yo sinceramente vuelvo a lo mismo o sea la fundada sospecha social de por ejemplo el caso no solo el caso Coldo sino este el Berni el caso Berni que era diputado que ya parece que está perdido que está perdido pero que prohibieron a la policía a la Guardia Civil en concreto entrar en el despacho en el Congreso de los diputados lugar sagrado y dio tiempo pues claro a eliminar absolutamente todo tipo de documentación es decir la fundada sospecha social es que el Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez a la cabeza que tiene como socios a ETA y a Echevildu pues se dedica a bueno a cosas que son muy sospechosas muy sospechosas y que claramente hay que investigar y si lo que quieres acabar con la libertad de expresión y con la libertad de los jueces para investigar lo que tiene toda la pinta tiene toda la pinta pero evidentemente hay que juzgarlo de corrupción pues hombre iríamos camino de una dictadura me permiten por favor que sigamos con Sánchez y familia porque vamos con el hermano no con el hermano que nos ha contado Bermejo que es el cuñado de Sánchez ese que presuntamente Villarejo dice que es homosexual y en esas conversaciones en las que presuntamente según algunas informaciones todo muy presunto había menores y chaperos marroquíes no vamos con el hermano ahora con el hermano del presidente miren el hermano duplicó la aportación Sánchez duplicó la aportación al teatro real tras firmar un convenio para impulsar a su hermano el gobierno a través del ministerio de cultura publicó desde 2019 publica las aportaciones de la fundación a ver Azagra fue nombrado en 2017 coordinador de actividades de conservatorios musicales del área de cultura de la diputación de Badajoz un puesto de nueva creación para el que fue elegido entre 11 aspirantes el nombramiento resultó muy polémico con acusaciones de enchufismo por parte de la oposición incluso desde Podemos el fichaje se produjo apenas unos días después de que Sánchez lograse vencer en primarias recuerdan a Susana Díaz y alcanzar la secretaría general del PSOE como para que se nos olvide aquella gesta actualmente el hermano de Pedro Sánchez ya saben que es jefe de la oficina de artes escénicas y música de la diputación de Badajoz un cargo por el que cobra 55.000 euros al mes en 2018 se creó el programa ópera joven un año después el teatro real y la diputación socialista de Badajoz suscribieron un convenio de colaboración para reforzar las actividades en el ámbito educativo y cultural de forma conjunta esta colaboración implicaba especialmente el programa de ópera joven en manos de Azagra en fin déjenme que o sea que el presidente pone dinero allá en las empresas donde en fin tratan bien a los suyos llamen esto como ustedes quieran y ahora por favor yo soy de letras y muy mala con las cifras creo que alguna vez les he dicho que soy un verdadero desastre verán un documento certifica que el hermano de Sánchez ayúdenme a hacer las cuentas por eso les digo que soy desastrosa atesora dos millones de euros dos millones de euros con doscientos setenta y tres mil euros en ingresos por su descarado enchufe sus ingresos por su cargo en Badajoz están muy lejos de su patrimonio acumulado esto como se lo explican son unos crecimientos de patrimonio que la experiencia de vida que tenemos yo creo todos los que estamos en este en este plató en el que dices caray que de repente me llegue un millón y medio o dos millones en acciones del BBVA así de repente siendo músico hombre Plácido Domingo a lo mejor Plácido Domingo pero bueno pero con una carrera lo que quiero decir es que hay una carrera lo que quiero decir es que Plácido Domingo tiene una carrera detrás este hombre no tiene una carrera detrás lo que tiene es un hermano la fundada sospecha social crece crece la fundada sospecha social ya volvemos a meter a otra entidad que entra al trapo supuestamente yo no creo que sea inusual el tema del patrimonio puede cambiarte el patrimonio por múltiples razones y no tiene un poco que se delictiva lo que si es muy raro es que si tienes dos millones de euros uno y medio en el BBVA los tengas en acciones del BBVA que precisamente o sea la diversificación tú que eres del sector financiero la diversificación que tiene ese hombre igual tiene que hacérselo mirar pero no tiene buen asesor creo tanta concentración si es sospechosa a lo mejor ha sido muy de repente esa concentración y ahora irá diversificando lo que está claro es que lo primero que ha hecho ha sido que la residencia fiscal sea en Portugal que es otra incoherencia más de estos socialistas que dicen hay que pagar impuestos cada vez hay que pagar más impuestos pero yo si tengo patrimonio me voy a Portugal para pagar menos impuestos pero su actividad la tiene aquí no vale y su actividad la tiene aquí es que es todo es todo la mentira la incoherencia una fundada sospecha social de una persona que no se ha dedicado a los negocios que es músico y de repente obtiene el patrimonio cuando de repente su hermano es el que presidente del gobierno y de repente consigue un puesto muy bien pagado y oye se va a Portugal la diputación de Badajoz no ha dicho de qué ideología es lo que es el socialismo la mentira no ha dicho qué ideología es la diputación de Badajoz cuando le contrataron es socialista es que depende porque las diputaciones son pequeños parlamentitos que lo forman que lo forman los núcleos de concejales rurales de toda la provincia entonces las diputaciones manda quien más concejales tiene esa es socialista yo en la época que él le nombraron no sé quién tendría es un reducto sigue siendo un reducto socialista a pesar de las últimas selecciones a pesar de las nuevas han ganado la comunidad la diputación la diputación de Badajoz sigue siendo socialista lo que sí te digo es que si él reside en Portugal y trabaja vive a 7 kilómetros son cosas indecentes y lo mismo que te digo que yo si tuviera si tuviera un hermano como el de Ayuso que hizo lo que hizo siendo yo siendo yo presidente de la Comunidad de Madrid también si yo fuera presidente de gobierno de España ahora mismo diría que ese hermano que se atreve a ser mi hermano siendo yo quien soy y a vivir a 10 kilómetros allá de la frontera a 7 entonces también diría que le retiro la palabra él puede vivir allí pero los impuestos los tiene que pagar aquí él puede vivir donde le dé la gana pero que tributa en España que le retiro la palabra y además yo creo que tiene que tributar aquí porque su actividad es aquí si no sería un fraude y no quiero pensar que cometa un fraude que por cierto un presunto fraude hablando también también se ha publicado hace poco que la hermana del novio de Ayuso le dieron una plaza en un pueblo aquí en Madrid no sé qué en el mes de agosto sacaron la plaza en el mes de agosto cuando nadie se entera de que sale una oposición y había tres días para presentar la candidatura para la presunción y una semana para examinarte vamos que aquí el que no corre 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 y con un pantalón en el culo más todavía ay señor que lástima permítanme por favor que cambie de tercio la semana que viene vamos a hablar en este programa Jesús Ángel Rojo no saben no saben cómo viene tiene información sobre Begoña Gómez sobre el hermano en fin todos se lo van a contar aquí en el programa no se lo pierdan hoy vamos a dar un pequeño giro porque es un asunto de las últimas horas les queremos hablar de la gran mentira que se esconde detrás del supuesto informe de la ONU contra las leyes de Concordia del Partido Popular y de Vox en las últimas horas los medios de comunicación se han llenado de titulares en los que se afirma que la ONU reprueba duramente las leyes de Concordia del PP y Vox en tres comunidades por considerar titular de la SER que atentan contra la legislación sobre derechos humanos titular de el diario punto es y que por tanto se insta a España a adoptar las medidas necesarias el entrecomillado que han asumido la inmensa mayoría de los medios yo creo que esto es infumable también porque es una denuncia del gobierno de España contra una parte de España es imprescindible las dos de España una comunidad autónoma que no es un estado una comunidad autónoma por lo menos hasta ahora no es un estado y resulta que España denuncia a una parte que forma parte de ella y la ONU acepta esa denuncia y nos manda aquí a tres relatores para que investigue y que lo hagan de acuerdo al servicio de la denuncia del gobierno es increíble yo lo primero que querría que no lo he leído es lo que dice realmente la ONU porque todos sabemos que la SER y el país tiene una cierta tendencia a sacar una cierta diferencia entre la verdad y lo que publican hay una cierta diferencia que es relevante y hay que irse al documento original lo segundo es que la memoria la ley de memoria histórica que hizo Zapatero que aprueba Podemos y Sánchez es que es un ataque absoluto a la libertad de expresión pero no solamente a la libertad de expresión a la libertad de cátedra pero no solo a la libertad de cátedra sino que es una condena a la mitad de los españoles pero oiga que tenemos que estar en guerra y enfrentados siempre para que ustedes se mantengan en el poder es una guerra pasó pasó y ya está y lo que no hay que hacer es decir y sigo sigo persiguiendo aquellos 50 años después se ha optado por la ruptura cuando en el 78 se optó por la reforma y ahora se está optando por la ruptura pero pero si no es solamente la ruptura yo cuando aterrizo o desplego en Barajas lo que veo es una gran cruz en Paragüellos 10.000 personas que fueron asesinadas en menos de un mes están ahí los asesinaron el Partido Socialista el Partido Comunista los anarquistas se acabó antes de terminar este bloque vamos a ver cómo Pedro Sánchez efectivamente utiliza un documento lleno de bulos para desacreditar la ONU ha instado al gobierno de España a que tome las medidas necesarias para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha afirmado que la ley de la concordia consolida los derechos de las víctimas por tanto unas supuestas filtraciones de un supuesto informe entiendo que en ningún caso ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la comunidad valenciana los relatores del informe señalan que las leyes de concordia podrían llevar a invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen franquista o sea un gobierno que se denuncia a sí mismo porque España es el miembro de la ONU es que no tiene sentido si tienes un problema interno tendrás que resolverlo tú pero no poder seguir a la ONU y decir una parte de España está haciendo pues resuélvelo que tú eres el gobierno es increíble pero además de eso que estoy totalmente de acuerdo contigo el problema es que esta gente hace política en base al enfrentamiento lo que busca constantemente es generar odio es lo peor se levantan para crispar no es solo crispar es generar odio entonces como el ministro de cultura que ha crispado al país en lugar de que provocador es Manuel Bernaldez ya les digo yo que es un gran provocador Manuel Bernaldez lo mismo lo vas a conseguir al final por el afecto que te tengo hacemos un alto en el camino bueno es tremendo es de Aurora Boreal la verdad es que junto con la infusión de baba de Fernando Paz efectivamente esto es de Aurora Boreal sigo pensando señores que esto es una broma que es 28 de diciembre que terminamos el programa y les digo que es broma todo o sea que que no como va a pasar esto en España bueno el colesterol esto sí que es importante señores el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y verán hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en otros sí que podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y luego realizamos un ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10 el extracto de cardo mariano la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 00 o en parafarmaciasmundonatural.es vamos con el último bloque que lo inaugura don Roberto Centeno un bloque nutridito acompáñennos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Pues se lo anticipaba antes de hacer este lapso este KitKat para la publicidad abrimos este tercer bloque con el gran Roberto Centeno siempre un gustazo uno de los grandes atractivos Centeno de hacer el programa los viernes hablar con usted buenas noches Roberto muchas gracias me pones colorado María José hay que le pongo colorado a él con estos elogios inmerecidos gracias muy bien ya sabe usted es un placer también hablar contigo muchísimas gracias vamos con dos asuntos don Roberto que he seleccionado para usted porque me interesa y naturalmente a nuestros oyentes espectadores también su análisis verán hemos hablado ya ¿verdad? de Marruecos de la situación de Pegasus de Begoña Gómez de cosas raritas bien pues vamos a continuar el gobierno encarga un nuevo presupuesto mil millonario mil millonario para el túnel entre España y Marruecos y esperen y lo vamos a unir a otra noticia Marruecos celebra el engaño de Sánchez que asegura su continuidad sigue el plan del Sáhara yo no sé porque aquí el experto es usted don Roberto yo he cogido estas dos noticias pues pues las has elegido bien por una razón que no tiene que es del pasado muy pasado un pasado feliz por otra parte el tema del el tema del paso del estrecho por un túnel una canalización lo conozco muy bien porque yo tuve la enorme suerte y el enorme placer de trabajar a las órdenes del empresario español más capaz de todo el siglo XX Rafael del Pino el creador de Nagás que en paz descanse aunque luego después su hijo ha seguido una trayectoria parecida bien Rafael del Pino en un momento dado por hacerle un favor a España que entonces si se hacían esas cosas ahora ya no dejó durante un tiempo ferrovial y creó enagás pasó a crear enagás porque se lo pidió el ministro de industria que era muy amigo suyo y yo trabajaba directamente a sus órdenes porque era el experto energético bien Rafael del Pino aparte de crear enagás y las redes racistas españolas diseñó los conexiones con con primero con Argelia que ahora no sé al final cómo se ha hecho pero en principio era Mostagán en Cartagena y diseñó también el paso por el estrecho por lo tanto lo conocía estupendamente porque además no solamente que era el mejor empresario de otro siglo XX que además para más sin rí era ingeniero de caminos canales y puertos y dentro del diseño que luego no lo hizo él pero de estas dos tuberías de Argelia España directamente y luego a través de Marruecos fueron diseñadas por él y inevitablemente en muchas ocasiones hablamos de la posibilidad de un túnel a través a través del estrecho el túnel a través del estrecho para que lo sepan ustedes es un túnel bueno para Rafael era perfectamente viable pero otra cosa muy distinta era económicamente el estrecho tendría 40 kilómetros de ellos 28 debajo del mar pero al contrario del túnel del canal de la mancha este es mucho más complicado porque es más profundo el agua en el estrecho de Gibraltar si no lo recuerdo mal de mi época con Rafael era de 500 metros o 500 y pico metros cosa que es mucho más que en el canal de la mancha que debe ser del orden de 200 entonces primero el túnel multimillonario como tú le llamas mil millonario mil millonario es perfectamente viable y esto dicho por el mejor empresario y el mejor técnico que ha tenido España mucho tiempo perfectamente viable técnicamente otra cosa que Rafael no veía muy clara pero claro han pasado muchos años les estoy hablando me da vergüenza decirlo pero es que les estoy hablando de hace casi 40 años de vergüenza nada orgullo y honor no bueno la verdad es que fueron algunos de los fueron los años de mi vida en que aprendí más porque cuando uno está al lado del mejor será una excelente persona quiero decir otra cosa distinta para Rafael es la financiación España ya les puedo decir no tiene dinero para hacer eso más huecos tampoco pero el proyecto tardaría cinco años cinco o seis años calculo bueno Rafael calculaba más pero ahora hay máquinas más poderosas que lo harían en menos pero tardaría cinco años en construirse y no empezaría hasta el año 26 por lo tanto no llegaría a tiempo por los pelos al mundial del 30 bien se va a construir depende de la financiación porque ahí lo que se va a hacer es un túnel con dos raíles de ida y vuelta de alta velocidad bueno habrá conexiones eléctricas y muchas cosas más pero lo que ocupa más sitio serían los trenes en cuanto si a alguien le preocupa porque pueden venir venir gente más gente de la que hay de musulmanes etcétera etcétera pues que no se preocupen porque no ellos no vendrían por el túnel en alta velocidad ellos vienen en pateras y de otra manera por lo tanto eso no afecta para nada a una desgracia tremenda para Europa vamos a una irresponsabilidad terrible para Europa porque señoras y señores Europa a fin de este siglo será musulmana por la irresponsabilidad de toda una serie de países ahí tiene usted Inglaterra ahí tiene usted Inglaterra los principales alcaldes son musulmanes y el jefe de gobierno es hindú pero bien esto esto es el tema que puedo decir tengo dudas vamos España no lo puede financiar Europa no lo va a financiar además para el año 26 España estará más que quebrada y pero no quiere decir esto no quiere decir que no se pueda encontrar financiación del Banco Mundial o de los países del Golfo que bueno que son ricos ahora y serán más ricos para entonces nosotros seremos el país más pobre de Europa en renta per cápita pero los otros no y nada más quisiera decir una cosa si me permites que está en relación con todo lo que habéis hablado muy rápidamente pero que ha tenido una enorme repercusión en X tanto en español como en inglés concretamente de toda esta historia porque no sé si lo ha dicho Juan Carlos pero por si no lo ha dicho lo que yo me he preguntado y ha tenido y está teniendo mejor dicho una cantidad de visualizaciones enormes tanto en España como fuera de ella porque la parte de inglés de X se ve mucho fuera y no por la gente del común porque a la gente del común le importa un pimiento lo que pasa en España pero sí a los gobiernos sí a las empresas y sí a los servicios de inteligencia y la pregunta que me hacía en este tweet es ¿dónde está el rey? ¿dónde narices está el rey? Sánchez como no voy a repetirlo porque lo habéis dicho mil veces ha tomado una decisión absolutamente anticonstitucional para controlar la justicia y los medios para defender la democracia que está calcada de la ley contra el fascismo de Maduro y el silencio del rey es que es atronador ¿a qué espera usted? y yo de todas maneras ya don Felipe es una lo que usted está haciendo mejor dicho lo que usted no está haciendo es una cobardía histórica pero le digo y le advierto que sería un delito de alta traición si no actúa o sea si usted permite que se implante un régimen que es lo que quiere Sánchez de tipo bolivariano un régimen ultraizquierdista porque él es un ultraizquierdista y ve por ahí garantizada su continuidad porque aquí se han acabado las elecciones libres pues primero usted se tendría que marchar a otra parte a otro país pero verdaderamente lo que nos deja a los españoles es que tendríamos que juzgarle un tribunal tendría que juzgarle algún día porque si no si sigue usted sin actuar está cometiendo un delito de alta traición que sepa usted que esto ha despertado un interés tremendo en equis y bueno hablan del felon king que es como le llaman los ingleses y nada más esto es Teno querido muchísimas gracias por la información en un sentido y en otro y también por compartir con nosotros por lo visto pues esta que se está organizando en equis un abrazo enorme Centeno hasta la semana que viene hasta la semana que viene si Dios quiere María José adiós si Dios quiere gracias bueno ya estamos otra vez en la misma el rey puede hacer algo el rey no puede hacer nada el rey es una figura de escayola no es una figura de escayola que pasa o sea porque le están llamando felon king felpudo sexto puede hacer algo realmente porque a lo mejor no puede hacer nada el rey es una persona como otra cualquiera entonces puede hacer es un holograma puede hacer puede hacer cosas otra cosa es que tengan repercusión o no el rey puede tomar partido en los designios de un país el rey no puede el rey no puede impedir el rey no puede impedir que se hagan leyes o normas en los parlamentos o sea no puede hacer eso él no tiene facultad pero si puede otra cosa insisto no sé qué consecuencias tendría llamar a las cámaras como hizo su padre en el 23F ¿no? o él mismo en el no sé qué día en el 1 y decir cositas eso puede hacerlo si quiere y yo digo no sé qué repercusiones puede decir cositas puede decir cositas y luego la gente a lo mejor se anima pero yo creo que tiene competencia y que deben ejercitarlas por ejemplo el conflicto a esto se refería central el conflicto entre el congreso los diputados y el senado yo creo que el rey los tiene que haber llamado a capítulo eso que estén buscando ahora un mediador para conciliar el árbitro es el rey es el que tiene que mediar entre la institución del estado los tenía que haber llamado a capítulo y haber dicho oye vamos a ver esto a ver qué pasa no sabemos si lo está haciendo y no trasciende hacia la opinión pública eso no lo sabemos pero yo creo que tiene competencias y tiene que empezar a ejercitarlas yo estoy convencido que el rey emérito ya habría actuado más claramente pero quiero pensar o sea el padre en tu opinión hubiera tomado ya cartas en el asunto yo creo que habría actuado ya y no habría permitido tal vez esta deriva que estamos teniendo pero es una opinión muy personal pero a lo mejor tiene que decir más cositas con perdón a lo mejor tiene también que decir señores que llevamos 5 años con los jueces caducados señores te estás metiendo con el PP ya no no me meto con todos señores que a mí eso me parece mucho más grave porque hay 70 y tantos cargos pero tú sabes la de gente que está perdón perdón claro que los he abogado que se están yendo de rositas porque no se le puede nombrar pero la culpa es del PP la culpa es del gobierno no la culpa es de los señores senadores y diputados que no votan que son los que tienen que ponerse a votar día y noche hasta que salga como hacen en Estados Unidos cuando van a votar en un congreso no te preocupes que están si no hay un acuerdo del gobierno y te digo más el rey podría salir a decir eso y también podría salir a decir las desvergüences que tiene el papel este de la constitución esa por ejemplo que es eso de que yo soy inviolable señores cambien eso porque yo tengo que ser inviolable si mañana estrangulo a la reina no me pasa nada y tercero que es eso de que el varón prevalece sobre la mujer en la sucesión yo creo que ese no es el problema lamentablemente no es el problema no, no, no son problemas son la raíz del problema la raíz del problema porque ese tío yo creo que la cogida te ha dejado afectado no, no, no la gente te ha dejado afectado el problema no es ese a ti no te parece grave que esté el poder judicial sin renovar pero el problema no es del rey el poder judicial el poder judicial es del gobierno es el que tiene que desbloquearlo y le están diciendo cómo desbloquearlo y no quiere porque quiere poner a lo suyo pero que narices que no hombre que hay una ley que nos puede gustar más o menos y luego se puede cambiar pero hay una ley que no cumplen y los que no la cumplen son el presidente del senado y la presidenta del congreso que no convocan los plenos joder si es eso exige una mayoría determinada y como no se consigue hay que negociar para conseguir esa mayoría y el que tiene que tener iniciativa es el gobierno pues que voten día y noche hasta que se arte y el problema no es que el rey sea inviolable Juan Carlos por favor ese no es el problema hombre ese no es el problema eso también es un problema pero tenemos problemas más graves a mi me parece una vergüenza que en el siglo XXI un tipo se inviola ¿cómo que es inviolable? pero que no es el problema que tenemos ahora María José hombre con la que está cayendo ahora nos preocupa que sea inviolable pero Bermejo no ha dicho que fuera este el asunto el asunto mollar dice que a lo mejor tiene que decir más cositas que lo mismo estaba bien lo gordo es lo otro hombre claro que lo gordo es lo otro por supuesto que sí depende naturalmente yo creo que estamos a mitad de un golpe de estado y no solamente un golpe de estado estamos en un golpe de estado para la destrucción para la destrucción de España y eso significa destrucción de la libertad ¿qué pasa? que evidentemente está en el foco del huracán también el rey porque el rey simboliza la unidad de España ¿qué quiere decir con esto? que el rey cuando actúe como actuó el 1 de octubre tiene que ser momentos puntuales y decisivos porque si tú estás interviniendo constantemente haces que tu opinión sea rutinaria sea una cosa más lo segundo lo segundo que quería decir es que el problema no es que el consejo del poder judicial no esté renovado el problema es que no hay separación de poderes y quieren quitar la separación de poderes cuando el consejo del poder judicial lo eligen los políticos es decir el que tiene que ser controlado el propio que se ha amnistiado delitos que han cometido sus socios quiere controlar la justicia ese es el peligro estamos en un golpe de estado en el que no podemos dejar que la justicia sea elegida por los partidos políticos en concreto por uno que está en el gobierno y que está amnistiando delitos cometidos porque evidentemente además de amnistiar lo que va a decir directamente es al juez si lo decido yo el supuesto si soy yo el que lo elige oye esto borró ni cuenta la nueva Begoña puede seguir haciendo cualquier tipo de negocio además lo que se pretende lo que se quiere es que no todo lo elija el parlamento sino que una parte la elija los jueces eso es lo que se está pidiendo o sea que los políticos van a seguir nombrando jueces pero no todos como ahora mismo yo lo que digo es que cuando tú tienes que controlar el poder político no puede ser que el órgano de control lo controlen los políticos que deben de ser controlados eso es lo que digo algunos lo nombrarán ellos de acuerdo pero no todos pero lo que digo es que la raíz está pervertida cuando el que tiene que ser controlado decide que tiene que controlar la unidad que le debe de controlar a él mal vamos es una falta de sentido común yo creo en el fondo también late un problema de democracia orgánica se eligen los cuerpos mismos o democracia podemos decir parlamentaria los políticos de acuerdo vamos a llegar a un mix parte lo elegirán los jueces y parte lo elegirán los políticos pero no como ahora que se pretende que todo lo elijan los políticos y eso es lo que el PP le está ofreciendo oye parte los jueces y parte seguimos siendo el senado y el comienzo diputado y eso nos admite lo cual es increíble es increíble pero vamos a ver es que en que mundo vivimos vamos a ver en España imagínate que imagínate que el PSOE dice venga vale vamos a cambiar la ley y al día siguiente elegimos a los que nos toquen o no se que ¿tú tienes la seguridad que eso se va a producir? yo no tengo ninguna yo no tengo ninguna pero sería menos malo de lo que hay ahora es que yo no tengo ninguna sería menos malo de lo que hay ahora el PP no quiere renovar a los jueces porque ahora tiene mayoría ellos y punto y ya está y ya está y punto y eso le interesa al PP y los hermanos limpias lo que tienen que hacer es denunciar y es esto al presidente del senado y al presidente del congreso por incumplimiento de sus deberes eso lo tenemos le voy a dejar con la miel en los labios echamos más leña al fuego antes Juan Carlos Bermejo nos ha hablado de una noticia de Villarejo y yo ya le tengo eleccionado a Juan Carlos Bermejo y le digo que en el mundo está todo un odio de Villarejo revela que Pedro Sánchez tomó café con la policía patriótica en 2014 vamos a escucharlo le pedido a la fuente de Valle ¿sabes? ¿qué me ha dicho? hubieron un momento que los antes se había tomado café no comió con ellos comió con el pueblo y a mí me dice que el gordo se lo ha costado aquí me dijo oye me voy a hacer una cosa y que había estado en una finca que no le gusta tirar a Pino viendo no sé qué no sé cuánto y tal y que no sé si Pino no ha comentado nada no vale algo a ver si lo mejor es que no la va a encontrar pero bueno no es bueno bueno que sepa que bueno entiendes pero ese es normal que la cuentan solo a a a a a a a a a el encuentro fue grabado un 22 de agosto de 2014 simplemente para ir haciendo boca nosotros nos vamos la semana que viene como es habitual el titular de este programa Jesús Ángel Rojo compartirá con ustedes toda la actualidad más al rojo que nunca evidentemente y con esta noticia que diseccionada para todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros Juan de Dios muchas gracias a vosotros muchas gracias Manuel Bernaldez vale no nos ha dado tiempo Manuel Bernaldez quería hablar de una noticia que es verdad es importante del Ministerio de Cultura Ministro de Cultura ha dicho que se acabó el premio de la tauromaquia era esto se ha levantado y ha dicho que no que no porque le da la gana otro narciso porque no le gusta que dimite al Ministro de Cultura parte de su competencia en la tauromaquia porque Manuel Bernaldez considera naturalmente que un ministro pues no puede hacer esto naturalmente por su cuenta no puede hacerlo por su cuenta dice que no puede hacerlo bueno ya está bueno pues ahí queda podríamos haberle dedicado más tiempo sí pero no hemos podido dos no me gusta la tauromaquia perdón nos vamos Calplus Calmaplus que nos viene fenomenal a todos vivimos unos días en los que tenemos que atender a los niños los deberes las labores caseras la compra muchas tareas que no pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño por eso te presentamos Calplus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano L-treonina perdón y sustancia activa como L-teanina una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nocitinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio la fatiga y mejora el estado de ánimo relájate y encuentra Calplus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000 Manuel Juan de Dios Juan Carlos Bermejo gracias muchísimas gracias a todos ustedes buenas noches buen fin de semana gracias